La verdad que estamos súper contentos que se pueda continuar este proyecto porque ya como decía Miquel antes, pues pasar a la división donde está el equipo, necesita además recursos económicos y claro, nosotros directamente era muy complicado poder llegar y entonces con el apoyo de Espar Gran Canaria, lo que es Gran Canaria en global, pues es un lujo y para nosotros súper contentos que podamos seguir colaborando con este equipo y con toda la labor que están haciendo en todo el municipio de Mogán, súper contentos. Una de las tantas acciones que hace Espar Mogán en el aspecto social y deportivo en el municipio y también fuera de él. Sí, por supuesto, le debemos mucho al pueblo de Mogán y tenemos que estar colaborando con ellos en todo lo que podamos. Estaremos siempre ahí apoyando en todo lo que nosotros podamos y no vamos a dejar de seguir colaborando en todos los aspectos sociales y deportivos del municipio. Esto es una continuación a un trabajo, un apoyo que se lleva ya 11 años haciendo desde Espar Mogán, el amigo Jesús. Y bueno, nosotros, Espar Gran Canaria está identificado sobre todo con el deporte, creemos que es fundamental y también con el deporte femenino porque es muy importante para nosotros. Estamos comprometidos con la salud, con el deporte y con la alimentación saludable y no podíamos dejar de lado el club de fútbol femenino Arquinequín. Como bien he dicho, una acción más de las que ya hace el grupo Espar Gran Canaria en el aspecto social y deportivo. Hombre, claro, nosotros es que nosotros no decimos una cosa y hacemos lo contrario. Nosotros estamos comprometidos con el deporte. Creemos que es fundamental y por eso siempre nos encontrarán en todos esos proyectos que sean para eso, para educar a nuestra juventud en el deporte porque esto es crear personas, crear personas con calidad y es lo que nosotros estamos trabajando. Seguimos con Espar, darle la gracia, como bien dije antes, a Suso, por estos 11 años de apoyo al fútbol femenino. Y bueno, sigue Suso, pero esta vez con Espar Gran Canaria y lo que es todo Gran Canaria. Entonces, a nosotros es un orgullo poder seguir con Espar y llevar el nombre de Gran Canaria, ¿no? Un trabajo duro también desde el club, de estar consiguiendo colaboradores, patrocinadores y demás para poder empezar esta temporada con bastante presupuesto. Sí, sobre todo esta temporada que es un presupuesto muy alto, son muchos viajes y muchas cosas que tiene que cambiar el club, ¿no? Entonces, seguimos buscando patrocinadores para esta categoría. No hemos cumplido todavía con el objetivo de lo que teníamos establecido para cubrir todos los gastos y bueno, seguimos con ello, pero hemos conseguido muchos patrocinadores este año, ¿no? Y espero seguir consiguiendo. Importante también la afición, Miki. Sí, comienza a jugar el Femarguín en casa este domingo en un partido de pretemporada contra el Granadilla y la próxima semana ya comienza la liga. Me imagino que pedir a la afición que llene el campo del municipal de Arguineguín en los partidos de casa. Sí, hay que intentar que haya un buen ambiente. Creo que va a ser otra liga, otra categoría y la gente va a apoyar más, sobre todo por los partidos que son, ¿no? Como bien dice ahora, es una visita del Granadilla, un equipo de primera edición, es un partido de pretemporada, pero es un torneo. Y nada, después, pues bueno, nos viene el levante, que ya ahí, pues ya estamos dentro de la liga y eso hay que meter la gente, los aficionados de Mogán, no de Mogán solo ya, ya estamos hablando de los aficionados de Gran Canaria, pues que vengan a apoyarnos. Cierto que ahora mismo con el tema de los socios, pues hemos recibido muchas solicitudes de socios que no son de nuestro municipio, desde afuera, o sea que creemos que va a haber un gran apoyo, ¿no? Hasta desde fuera de nuestro municipio. Pues agradecer una vez más a las empresas que colaboran no solo con el Fermarguín, sino con el resto de clubes deportivos del municipio de Mogán. Hoy asistimos pues a esta firma de patrocinio entre la SPAR Gran Canaria y el Club Deportivo Fermarguín, este año con una categoría muy diferente, muchísimo más importante. Sin duda alguna va a tener muchísima más visualización, más difusión a nivel de medios, estamos hablando de una categoría profesional. Todas las empresas pues que tienen a bien, pues ayudar a los clubes deportivos del municipio, pues siempre acompañado de la administración con su máximo apoyo a nuestros deportistas y nuestros clubes. Desde la administración siempre apoyando a todos los clubes deportivos del municipio, en este caso como bien dices, ahora este club que llega a una categoría nacional. Sí, así es, el hecho de estar ahora pues en segunda femenino, pues el presupuesto se les agranda muchísimo a este club, hay que estar de la mano con ellos, ayudarle en todo lo que se pueda. Y también tenemos pues futuras reuniones cerradas con otros patrocinadores, otras empresas, para ayudar como no pues a otros clubes deportivos del municipio que también pues se merecen esa atención y buscar ese posible patrocinio de futuro para esta temporada 2019-2020. Bueno, quizás es un aspecto más deportivo, pero la liga empieza dentro de dos semanas, aunque esta semana ya habrá un partido en el municipal de Arguineguín, animar a la gente también a que acude a apoyar al equipo en los partidos de casa. Sí, este domingo día 1 a partir de las 12 en el municipal de Arguineguín, el Fermarguín se enfrentará al Tenerife-Gatesa en un torneo, el torneo Gloria Costa-Mobán, que bueno, que vamos a poder disfrutar de ello como primer partido de preparación de esta temporada 2019-2020, que como bien dice pues empieza dentro de dos semanas y tendremos la posibilidad de cada dos semanas vivir un partido importante y espectacular en nuestro estadio.